Allá, con la tina, allá va, allá va, allá va ¿Qué onda amigos? Ya comenzamos el video 10, 4, 5, 8 de la papa Vienen a ver, leí la moto, ve que está, tampoco, que he comprado Damos, ve, gracias a Dios, me llega Entonces ahorita nosotros vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Para otro cantón, vamos a ir ahorita A buscar la Yolanda Vamos a ir ahorita a hacer un mandado por ahí Vamos a ir en moto, decir que el tigre va a ir grabando Si se escucha, es muy feo, pues hay disculpas del caso Pero con la brisa Allá va, Beto, allá va, Beto, y la Kenny, venémosle Si entendieron lo que dije, está bueno Si no, pues, la envidia Hola, que tal mi gente de Facebook Chucho, que la pena Aquí un nuevo video para nuestro canal Señoras y señores, ahorita vamos Rumbo a buscar a la lana Así que señores, allá va mi amigo Beto Con mi amigo Kenny Aquí va el tigre, aquí va Juan Ahí viene un carro Así que bueno, muchas gracias Aquí vamos señoras y señores No se pierdan esta serie de videos Porque esto va a estar pero que va a tronar pues Vaya Dios Por aquí fue el momento de los hechos Gracias a la hondilla, una piedra Ahí no, pero el hielo fue y la nada otra vez Y el pollo Te envió el tigre por allá, vamos a ver qué onda Así es amigo, aquí es donde nosotros los mantenemos comiendo gallina Al vapor Por aquí vamos pasando por donde mi amigo Voy a poner a ver si estamos haciendo No me hace muy duro amigo, que me voy a caer Allá está el hielo, allá está el hielo, ya lo vimos, ya lo vimos Sí señoras y calles Amigos, amigos, amigos Ya vimos a nuestro amigo el hielo Aquí a terminar aquí hicimos la gallina Hola amigos Ahí fue el momento de los hechos Allá está el hielo Allá está el hielo Allá está el hielo La papa, la papa La tele ochenta Logramos ver al hielo Con su misma ropita desde el viernes Desde el viernes Con la misma ropita Aquí va mi amigo Beto Mi amiga aquí Ahí van, ahí van, ahí van ¿Qué? Ya que muy acelerada Como de empujón la gana Entonces acelero un poquito el equipo y por que se deja apagar ahí para arriba y como, no creo que alcancemos a para entre los dos ahora empujamos vamos amigos ojalá que en este camino todo salga bien porque con una mano voy este poquito más para adelante porque me la vas a parar estos son vuestros caras de santoría en medio muchachos veanla como estan esta es la de esta con el diamante por aqui miren esta calle que pega esta bastante bella tengo algunos tierreros ahi vamos ahi vamos allá va la tira no te miras que el oro agravar iba también con su cuadrilla el motivo para abajo yo cuando pasé para arriba ahi estaba el no lo vi ahorita no dijiste que yo no tenia trabajo no no lo vi y la moto arriba o que? no 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 es que hay calidez para ayudar por rato a la moto aqui van todas las plebes del bull muchachos todas las plebes ahi la llevamos ahi 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 yo creo que la tira si no cae hoy cae mañana cuanta cuanta la tira puta que extraño? que hombre decido La tibia va a venir al lado Ahí va mi amigo la tibia Aquí van los de la procesión Mira tibia ¿Cómo? Aquí van los de la procesión Ahí están los huesos de cueste ¿Y por dónde? Es que como es exacto van en todos los cartones La imagen es esa Ahorita lo llevo para el diamante Ahora vamos a comenzar los rezos en el diamante ¿Y será que van de espacito o los agarreados? No van tan fácil los agarreados En segunda van Ya pues si Para que pasamos en el vertical Es una de estas pero lo alcanzamos O tal vez no porque ahí está La señora viene a ver Ahí viene un verdurero Allá va De veras cae De veras pues Allá van Los de la procesión Procesión Este es un verdurero Aquí anda vendiendo verduras Es que hay otras calles que caen en los colores Pero creo que sí Pero creo que sí Pero creo que sí Salud Vamos a bajar por el lado La derecha De veras ya estamos de la procesión Muchachos Muchachos Saluden y sonríen Hola Hola Cristi ¿Cómo estás en ti? ¿Ven la motorizada? Elevada Elevada ¿No venís con miedo? No Vimos al hielo Dije que consumí una ropa del viernes Ahí está con la casa esa Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo? ¿Cómo? Ese tiene que poder levantar ¿Y cómo me agarro? Así que disculpen al hielo por favor Porque él cuando vaya es porque anda Tutu muiste Dijo latino Tutu muiste Bueno nosotros entonces Y entonces Él se lo trae para acá Y van a comenzar los besos Aquí es el diamante Nos fueron allá para otro canto ¿Estamos justo? Hace como Más de un mes Porque todavía tenía buena esta moto Yo Está bien Es que esa es la gente de San Antonio ¿Ahí lo fueron entregando? Si Pues ya hace como tres meses fui yo allá Fui a un sonate Yo fui por Peñón El padre lo traía Para ahí para Como para la sabana creo que lo traía Después lo traía para acá ¿Tú puedes traer un ejemplo? 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 Bueno nosotros los vamos a agarrar siempre pues No yo decía porque si nos iban cantando ¿Cómo está la onda? ¿Para uno ahí con la moto? Si Pero no quizás solo nos vinieron a entregarlo Y ya pues Porque ya uno está bien Y otros ya estamos Señoras y señores ¡Ay! Vamos a agarrar a esta gente ahí de casualidad Hay disculpas del caso Pero Los vamos a tener que agarrar muchachos Saluden y sonríen muchachos Buenas tardes Yo creo que lo vamos a tomar los primeros Que ha tirado aquí Yo creo que lo vamos a caer Ahí mando Ahí mando Ahí mando Ahí mando Ahí mando Yo no me puedo agarrar ¡Ay! ¡Ay! Aiga 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 La papa Aiga Hayington Aiga Los vamos a juntar Aiga Muchachos Aiga Charrita Tres caídas llevo aquí El hielo yo la matamos Esta bien bello Había mucha piel y yo como me caí Yo como si Yo me caía por ley Yo como no me puedo agarrar Como esta foto me caí mal La foto esta ya todavía la del Fredo Tiene bastante giro La mía hace 100 giros de aquí Estaba muy feo 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 Si hay un clima tan Estaba muy feo Si es que si Pero aquí diera miedo Pasa unos solitos A tantillas que viene a conectar la moto Aquí pasé dos solitos Estaba abrense nudo La pinta es allá abajo Entré por allí Tiene ahí allá Tiene nada más Ahí hacia arriba Tiene nada más Si Deja la guana que viene a que cae Ya lo imagino Asi que ahorita nos encontramos estamos en camino, rumbo a donde el es y usted si que me lo eleva vamos para donde ella y vamos a matar como tres paros de un solo tiro vamos a jugar, vamos a hacer vamos a ayudar, vamos a ayudar de que que vamos a hacer de todo un poco de todo un poco vamos a hacer así es señores de que ahí vamos ahí vamos ya no va el fredo con la tira ay el chaperon amigo fredo ya va el primero que va hasta allá hay chiro de moto hasta allá hay chiro de moto quieto quieto tope a donde pero que yo por ahí la voy a dejar porque ya es como la voy a prender el camión pedrero vamos ya viene ya ya viene caliente ya viene caliente salud salud bien una señora lo que pasa que quizás porque me venga que lleva el teléfono a la mano por eso algunas de las chico palas ay bueno al pan pan y al vino viento ese cuerpo ya sabe ese cuerpo ya pasó a mejor vida la que dice que da viento vaya aquí la dejo déjame o sea que aquí a pie señores señoras y señores visto esto ahora encontramos a mi amiga viene a mí viene elena y por qué y dónde es que viste pues hace que es la otra calle en la principal darle a las 2 de la tarde no creo que lleve dos horas para salir bueno entonces señores y señores allá vamos a la larga mira como trae la pata, la pierna, la pierna quemada o qué? una ventilada hoy veníamos cocinando con la pierna yo di un solo me metí y ya iba así para un lado vaya entonces tranquilo Camilo regresamos en el próximo video, adiós